Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Blogsero. Hoy vamos a saber muchas cosas más sobre los ensayos clínicos para prevenir el cáncer. Quédate con nosotros y descúbrelo. ¡Vamos con ello! Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. Ensayos clínicos para prevenir el cáncer. Un ensayo clínico es un estudio de investigación en el que participan personas para probar un nuevo medicamento, tratamiento o dispositivo médico. Se llevan a cabo en fases y las diferentes fases tienen diferentes objetivos. El primer paso en el proceso de un ensayo clínico es la etapa de planificación. Los investigadores decidirán qué quieren estudiar y cómo quieren estudiarlo. También decidirán qué tipo de participantes utilizarán y qué tipo de intervenciones proporcionarán. El segundo paso es la etapa de reclutamiento en la que los investigadores encuentran personas que podrían ser elegibles para el ensayo y las invitan a participar en él. Esto se puede hacer a través de las redes sociales, volantes o anuncios en los periódicos o en la televisión. El tercer paso es la etapa de consentimiento en la que los participantes leen sobre lo que implica participar en un ensayo clínico y aceptan hacerlo. ¿Qué es un ensayo clínico y por qué es importante? Los ensayos clínicos son estudios de investigación en los que participan personas. Se realizan para averiguar qué tan bien funcionan los nuevos tratamientos, qué tan seguros son y cómo se comparan con otros tratamientos. Los ensayos clínicos ayudan a los médicos e investigadores a aprender más sobre el cáncer y mejorar su capacidad para prevenir, detectar, diagnosticar, tratar y comprender la enfermedad. Los ensayos clínicos son esenciales para la prevención del cáncer porque brindan a los médicos la oportunidad de explorar nuevas formas de prevenir el cáncer antes de que comience. ¿Cuáles son los tipos de ensayos clínicos? Hay muchos tipos diferentes de ensayos clínicos. El propósito de un ensayo clínico es probar nuevos medicamentos en personas para ver si funcionan y son seguros. El tipo más común de ensayo clínico de cáncer es un ensayo de fase 3. Estos ensayos prueban la eficacia de un fármaco o tratamiento en personas con cáncer. Los ensayos de fase 1 y 2 son menos comunes, pero se pueden usar para determinar la seguridad y la dosis de un medicamento antes de que se pruebe en los ensayos clínicos de fase 3. El objetivo de estos tipos de ensayos clínicos de cáncer es encontrar nuevos tratamientos para el cáncer, mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y prevenir futuros cánceres mediante estrategias de prevención y detección temprana. ¿Cuáles son los beneficios de participar en un ensayo clínico? Los beneficios de participar en un ensayo clínico son muchos. Es posible que puedas obtener acceso a tratamientos que aún no están ampliamente disponibles y el estudio puede brindarte información sobre la enfermedad, los síntomas y lo que puedes hacer al respecto. Hay muchos beneficios de los ensayos clínicos. Uno de esos beneficios es que el cáncer se puede prevenir. Los ensayos clínicos permiten a los médicos saber si un determinado medicamento funcionará o no para un paciente, probándolo en personas que corren el riesgo de desarrollar el mismo cáncer que el paciente. ¿Cómo puedes obtener más información sobre la participación en un ensayo de cáncer? El primer paso es hablar con tu médico acerca de participar en un ensayo. Tu médico podrá responder cualquier pregunta que tengas y brindarte la información necesaria. Si estás interesado en participar en un ensayo, es importante saber que existen diferentes tipos de ensayos, algunos se llevan a cabo en hospitales, mientras que otros se llevan a cabo en universidades o centros de investigación médica. También hay ensayos clínicos que se llevan a cabo en los Estados Unidos. También existen diferentes tipos de ensayos de cáncer, algunos se enfocan en la prevención, mientras que otros se enfocan en tratamientos o curas. Debes consultar con tu médico antes de decidir qué tipo es mejor para ti. Conclusión. Los ensayos clínicos son una de las formas más importantes en que podemos aprender más sobre cómo prevenir el cáncer. Un ensayo clínico es un estudio que generalmente prueba la efectividad de un nuevo tratamiento, medicamento o dispositivo. ¿Cuáles son los objetivos de los ensayos clínicos? Los ensayos clínicos están diseñados para responder preguntas sobre qué también funciona un nuevo tratamiento, medicamento o dispositivo en personas con diferentes afecciones médicas y para obtener más información sobre los posibles riesgos y efectos secundarios. Espero que te haya servido de ayuda este vídeo sobre los ensayos clínicos, su utilidad y cómo con ellos se puede prevenir o tratar el cáncer y hayas visto la importancia de este tipo de ensayos clínicos. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Música